¡Suscríbete al canal! Y lo vamos a hacer no con esto, no con esto, ni con esto, sino con esto, con la palma de la mano. El tema de la distorsión y el tema, como muchos grandes guitarristas lo mencionan, es el tema de la mano. Entonces, acá vamos a hacer un ejemplo práctico y también vamos a hacer un ejercicio para que tú puedas practicar cómo vas a hacer para que tu distorsión suene chévere, sin necesidad de subirle a toda la distorsión o tener un superamplificador o una buena guitarra, etcétera, etcétera. Y esto siempre lo demuestro porque es importante saber que la buena distorsión y el buen sonido también depende de las manos y el 100% depende de las manos y obviamente la inspiración, el feeling y el top. Vamos a ver, entonces empezamos. Yo le voy a tocar cualquier riff, cualquiera. Por ejemplo, voy a tocar Do Re Mi Entonces yo voy a tocar así Entonces suena bien, pero si yo le pongo la palma de la mano Ustedes están dando cuenta que está sonando un poquito más grave No he hecho nada acá, lo único que le estoy poniendo es la palma de la mano Pero si ustedes alternan ese sonido de ponerle la palma en la mano y quitarlo Se van a dar cuenta que es chévere, suena mejor A diferencia Esa es una intención, pueden hacerlo sin muting Pero el muting va a hacer que mejore un poquito Si no, si no quieren utilizar muting demasiado, pues le ponen ligeramente Sigue sonando No suena así No suena así Suena Entonces lo que hace la palma de la mano es le da un poco más de consistencia al micorde Y de hecho, les voy a enseñar un ejercicio terminando este tutorial Para que ustedes lo practiquen y practiquen ese muting No es solamente dejar al aire Ni tener siempre el muting puesto Sino alternarle, darle acentos, darle toques diferentes Entonces, una cosa es que toque así Voy a tocar las tres formas Sin muting Con muting Alternando muting y sin muting Son las tres formas Ahora, los acentos los pueden hacer de miles de formas Yo lo echo Puede ser Suelto Hay miles de formas Entonces, ese acento que se hace con el muting Con la palma de la mano es súper rico Entonces vamos a hacer un ejercicio El ejercicio es clásico Es muy, muy, muy clásico Para esto voy a tocar un riff de metal Que es de la siguiente manera A ver Toco la nota mi Toco la nota si Toco la nota do De nuevo la nota si Y después Quinta o micorde O power chord De si bemol si Repito Mi Si Do Si Si bemol si A eso le voy a dar dos bajos Con la sexta muteada Las notas que he tocado hace un momento No las voy a mutear Solamente voy a mutear la sexta Entonces Sería así Diferente si muteo todo Diferente si No muteo nada Muteando suena así Las notas de abajo Sin muting La nota de arriba muteada Y si quieren darle un poquito más de Técnica Van a hacer un semi armónico No es un armónico Sino semi En vez de que se estén cortando Como neatran Para dar más intensidad A sus cosas de metal Le pueden hacer un semi armónico Y sale como que si la guitarra estuviese Mucho más aguda Más gritando Entonces Recuerden y escuchen esa diferencia Cuando nosotros Buscamos una buena distorsión Solamente hacemos así Y buscamos si la distorsión está bien Hay que ponerle más distorsión Es acá también Es acá Es acá y en la uña Por eso yo siempre recomiendo Uñas gruesas Ya Vamos a ver Entonces Voy a repetirlo despacio Las cuerdas de abajo Las cuerdas de abajo Están muteadas Ok Ese es un ejercicio Eso es Se están dando cuenta Que solamente me estoy volteando a la sexta Pero alguien me dirá Pero Kike También se puede hacer en el intermedio Si se puede hacer O sea Se puede hacer alternando Ya Entonces le voy a hacer El otro ejercicio Que es así Ok Acá estoy Cada vez que hay cuerda al aire Está muteada Cada vez que piso con mi mano Sin mute Lo voy a hacer despacio Sol Traste tres La Traste cinco Si bemol Mi corde de quinta Sin mute Y cuando regreso Cada vez que hay al aire Una nota Puteada La Sol La Faso sin bien Repito Dos bajos Sin mute Sonaría así Todo muteado Sonaría Con la técnica del muting Que les propongo Es Entonces alguien va a decir Maña Que chévere Tu distorsión ¿Cuál es? Y no es No es solamente El tema de la distorsión Es el tema de la mano Como te digo Voy a repetirlo Despacio Una vez más Si se dan cuenta Esta mano De acá Salta De vez en cuando Para liberar El sonido Del mute Y cada vez que hay cuerda al aire Muteada Voy a tocar un riff El mismo riff Los dos Todas varias veces Saludos 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 Gracias.